153 y 173 Número 65, número 33 Nos falta el número 173 De frente para ver sus números En sexto lugar es para el número 25 Carlos Alán Coves Pulido del Estado de Veracruz Quinto lugar es para el número 153 Rafael López Oseguera del Estado de Jalisco Cuarto lugar es para el número 65 Fidel Medina Jorge del Estado de Michoacán Tercer lugar es para el número 173 Miguel Eduardo Mendoza González Jalisco Segundo lugar es para el número 74 Ángel Mastrael García Quintana del Estado de Michoacán Y el ganador, número 33 Iván Alejandro Ollamiret Moreno de Nuevo León Hasta Nuevo León se fue esta categoría Bermuda Novatos Únicamente se queda primero, segundo y tercer lugar Primero, segundo y tercer lugar El primer lugar únicamente el número 33 Fuerte el aplauso para este campeón Ganador de la categoría Novatos Garbuda Continuamos con premiaciones Categoría Med Sport Fitness Novato Al frente los números 13, 33, 122 y 195 Nos falta el número 33, Iván Alejandro Por número consejo 5 Número 13, número 33, enseguida Cuarto lugar Cuarto lugar de esta categoría es para el número 13 Óscar Daniel Torres Rodríguez Número 13, cuarto lugar Tercer lugar es para el número 122 Cristiana Alejandro Méndez Senano Segundo lugar es para el número 33 Iván Alejandro Ollamiret Moreno de Nuevo León Y el ganador El ganador es para el número 195 Víctor Manuel Torres Hernández del estado de Jalisco Se quedó únicamente primero, segundo y tercero Únicamente el primer lugar Únicamente el primer lugar Continuamos categoría bikini 90 Al frente la número 44 Número 151, 162 y la número 212 Nos falta la número 212 Cristina García La número 162 La número 162 Cuarto lugar es para la número 212 Cuarto lugar es para la número 212 Cristina García Jiménez Tercer lugar Tercer lugar es para la número 44 Loriana Valles Ramos Del estado de Chapo Segundo lugar Es para la número 151 Mariana Pérez Ayala De la Ciudad de México Y la ganadora Y la ganadora Es la número 162 Montserrat Hernández Gómez Del estado de Puebla Porque el aplauso únicamente Se quedan primero, segundo y tercero Se queda el primer lugar La número 162 Ella es Montserrat Hernández Gómez Triunfadora categoría 90 Por del aplauso continuamos con premiaciones Categoría Gómez Al frente la número 22 92 103 174 Y 223 Quinto lugar Quinto lugar Categoría Gómez Es para la número 92 Samantha Guzmán Juárez Cuarto lugar Es para la número 22 Brenda Berenice Solís Pérez De Tlaxcala En tercer lugar Es para la número 103 Michelle Nathalie Raifle Quiñone Segundo lugar Es para la número 223 Es para la número 223 Cristina García Jiménez Del estado de Jalisco Y la ganadora En la número 174 Mónica Charón Del estado de Puebla Únicamente se queda Primero, segundo y tercero Y se queda Primer lugar Mónica Charón Únicamente Fuerte el aplauso para esta campeona Continuamos Con Coman Sporting Novatas Al frente La número 44 La número 44 Número 81 112 131 151 Y 171 Nos falta la número 44 La número 44 Loriana Valles La número 44 Loriana Valles La número 44 Sexto lugar Es para la número 112 Juana Lilia Ramírez Ordaz De Nayarit Quinto lugar Es para la número 81 Daniela Quevedo Vázquez El estado de Jalisco Cuarto lugar Es para la número 131 Bella Escalante Rodríguez de San Luis Potosí Tercer lugar Es para la número 171 Yanet Andrea Moreno Reyes Yanet Andrea Moreno Reyes Ciudad de México Segundo lugar Segundo lugar Es para la número 151 Mariana Pérez Ayala Ciudad de México Y la ganadora Es para la número 44 Floriana Mayer Ramírez de San Luis Potosí El estado de Chaparro El estado de Chaparro Primero lugar Primer lugar Únicamente Gloria Primer lugar Fuerte el aplauso para esta campeona Y continuamos con la premiación Figuras Donets Al frente la número 125 Silvia Calderón Aguilar De San Luis Potosí Recibe su premiación Mónica Participante Ella es Silvia Calderón Número 125 De San Luis Potosí Fuerte el aplauso para esta campeona Continuamos Categorías Clasificadas Mónica Participante Bien Estén preparadas las categorías de Bodybuilding Classic Hasta 1.72 Y más de 1.72 Estén preparados Ya los tenemos listos A estos atletas Bien Bodybuilding Classic Hasta 1.72 A la plataforma Con el número 12 José Manuel Torres Ruiz Del estado de Jalisco Con el número 80 Francisco Javier Pulido Castañeda Del estado de Jalisco Con el número 95 Miguel Ángel Guzmán Colín Del estado de México Miguel Ángel Guzmán Colín Del estado de México Número 95 Con el número 115 Con la rea de Baja California Con la rea de Baja California Con el número 140 Número 95 Número 95 Si está O no está Número 95 Miguel Ángel Guzmán Ahí viene Bien Les recordamos Que tenemos Un campeonato Muy pero muy importante ¿Cuál es? El ferrocarrilero 2022 ¿Cuándo va a ser? Préstame una convocatoria ¿Cuándo es? 4 y 5 Y 6 de noviembre El clásico Mister Ferrocarrilero Allá En el teatro Ferrocarrilero Precisamente Nava Nava lo va a realizar Porque por ahí Se oían Unas malas lenguas Diciendo unas cosas Que no Bien Les vuelvo a repetir No se les voy a olvidar El Mister Y Miss Ferrocarrilero En el teatro Ferrocarrilero Este 4, 5 Y 6 de noviembre Recuerden Nava Los espera Invitación Para todos Los atletas Ahí los vemos En el Mister Ferrocarrilero 20, 22, 4, 5 De noviembre Allá En el teatro Ferrocarrilero Va a haber premios En efectivo Va a haber premios en efectivo Becas En efectivo Para todos los atletas Todas las categorías Los esperamos allá En la Ciudad de México Teatro Ferrocarrilero Bien Bien, ahora sí A línea de competencia De frente a los jueces Muy bien Girando sobre su perfil derecho De espaldas De espaldas Siguiente perfil De frente Manos en la nuca Abdominales Y muslos Manos en la cintura Amplitud de dorsales Doble bíceps Ahí mismo De perfil pectoral Tríceps Ahí mismo De espaldas Manos en la cintura Amplitud de dorsales Doble bíceps Ahí mismo De frente Número 12 Al frente Número 12 Número 115 Del otro lado Número 80 O qué eres 80 del otro lado Número 140 140 Y 95 El otro lado Ahora vamos a verlos ahí Júntense un poquito Bien Manos en la nuca Abdominales Y muslos Bien Manos en la cintura Amplitud de dorsales Bien Doble bíceps De perfil pectoral De perfil pectoral De espaldas De espaldas Manos en la cintura Amplitud de dorsales Mostrando pantorrillas Doble bíceps Ahí mismo Bien De frente Vamos a hacer un enroque Ya lo hicimos Perdón Ya Voces libres ¿Quién va a ganar? Bien Fuerte el aplauso ¿Quién va a ganar? Nos despedimos Con un fuerte aplauso A estos campeones Continuamos con la siguiente Categoría Categoría Bodybuilding Clásica Más de 1.72 A la plataforma Con el número 62 Enrique Picasso González Del estado de Jalisco Más precisamente del Lago de Moreno Lago de Moreno Presente en este Señor México Señor México 20-22 Con el número 61 Miguel Ángel Moya Romo Del estado de Jalisco Bien 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 A línea de competencia Nomás son dos atletas En esta categoría Así es de que vamos a ver ¿Quién va a ganar Jalisco? Bien De frente a los jueces Girando sobre su perfil derecho De espaldas De espaldas Siguiente perfil Bien De frente De frente Manos en la nuca Abdominales y muslos Bien Bien Manos en la cintura Amplitud de dorsales Doble bíceps De perfil pectoral De perfil pectoral El papel de los dos El papel de los dos Álcelo, álcelo Y fíjense Tricer, ahí mismo Bien, de espaldas, manos en la cintura, amplitud de dorsales, mostrando pantorrillas Doble bíceps De frente Voces libres, ¿quién va a ganar? ¿Cuál es su favorito? ¡Aplausos! Gracias. Bien. Categoría Clases Física. A la plataforma con el número 40, José Antonio Rivera Grimaldo, de Monterrey, Nuevo León. Bien. Con el número 60, Joan Marín Chino, de Coahuila. Con el número 62, Enrique Picasso González, del Estado de Jalisco. Bien. Con el número 181, Kevin Joad Holguín Santibáñez, del Estado de Morelos. Bien. Con el número 62, Enrique Picasso González, del Estado de Jalisco. Bien. Con el número 182, Oscar Javier Valdero Martínez, de Puebla. Esto es categoría Clases Física. Relación con su estatura. Bien. Gracias a todos en la línea de competencia. De frente, sin botar, los manos a los lados, talones juntos, las puntas ligeramente separadas. Un cuarto de giro hacia su derecha. Un cuarto de giro hacia su derecha. Siguiente perfil. De frente, doble bíceps. De perfil pectorales. De espaldas, doble bíceps. Básalo, Picasso. Ahí está. Demorales Picasso. ¡Morales Picasso! ¡Morales Picasso! ¡Morales Picasso! De frente, manos en la nuca, haciendo el vacío abdominal. Abdomen en un globo. Una pose clásica, la de su elección, menos el más musculado. Menos el más musculado. Ahí está, ahí está. Cambia de posición, por favor. Renroque. Cuéntenos Picazo. No se suelten. ¡Espera un poco! ¡Escala un poco! Doble bíceps. ¡Escala un poco! ¡Escala un poco! El perfil pectoral es Espalda doble bíceps De frente De frente Manos en la nuca, ejecutando el vacío abdominal Abdomen y muslo La que ustedes elijan Bien, los despedimos con un fuerte aplauso a estos campeones Clásic Visita Continuamos con las categorías de bermuda para que se vayan preparando Categoría Categorías de clasificados Hasta uno setenta Van a pelear El absoluto de cada categoría ¿Sí? Bien, para que estén al pendiente Y no se vayan a ir Bien, Bermuda Fitness hasta uno setenta Con el número veinticuatro Eduardo Paredes Romo del estado de Veracruz Bien, con el número ciento uno Héctor Humberto Mata Navarro del estado de Jalisco Bien, a la diagonal A la otra, a la otra Allá Bien, en esta categoría nomás hay estos dos atletas De una vez voy a pasar a Bermuda Fitness Más de uno setenta A la plataforma con el número sesenta y dos Enrique Picasso González Del estado de Jalisco Con el número ciento veinte Mientras ciento veinte Luis Alberto Cuadras Ruelas de Baja California Con el número del otro lado Bueno, ahí en mi caso ya está Con el número ciento treinta y cinco Humberto Olvera Pérez del estado de Tamaulipas Con el número ciento treinta y cinco Llam son Radio Guadíales Recuerden que va a haber un absoluto de aquí Sale Ahora sí Aquí tenemos ¡Marezo! www. всемere.cuvalor.com Bien, a línea de competencia, categoría hasta 1.70, bien, de frente a los jueces, girando sobre su perfil derecho, de espaldas, siguiente perfil, de frente. Bien, a su diagonal por favor, a línea de competencia, Bermuda más de 1.70, 120, te puedes cambiar por el 135, bien, de frente a los jueces, de frente, de frente, muy bien, girando sobre su perfil derecho, de espaldas. Siguiente perfil, de frente. Tres pasos al frente, girando sobre su perfil derecho, de espaldas. Ocho pasos al frente. No, así como venían, espérense, eso es. Siguiente perfil. Bien, de frente. Bien, voces libres todos, ¿quién va a ganar? ¿Cuál es su favorito? Estén preparada la categoría Women Sport Fitness hasta 1.63 y Women Sport Fitness más de 1.63. Recuerden que en esta categoría va a haber un absoluto, en todas las categorías que siguen a continuación va a haber un absoluto, hasta uno o tantos y más de uno o tantos. Bien, nos despedimos con un fuerte aplauso y continuamos con las siguientes categorías. Categoría Women Sport Fitness hasta 1.63 a la plataforma con el número 45, Gabriela Luébano Ibarra, del estado de Jalisco. Música y luces, por favor, que se vea algo de acción, que no se vea triste. Fuerte el aplauso para ella y continuamos con la siguiente categoría, digo, con la siguiente atleta, con el número 72, Beatriz Adriana Lona Macías, de Querétaro. Música y luces, por favor, que se vea triste. Música y luces, por favor, que se vea triste. Con el número 205, Alejandra Ayala Ibarra, del estado de Michoacán. Música y luces, por favor, que se vea triste. Música y luces, por favor, que se vea triste. Bien, ellas son categoría Women Sport Fitness hasta 1.63. Vamos a pasar la de más de 1.63. con el número 5 Gabriela Rivas Estrada del estado de Jalisco bien bien, a línea de competencias las women sport fitness hasta 1.63 a línea de competencias apúntense un poquito más un poquito más bien, de frente a los jueces de frente a los jueces bien, fíjate girando sobre su perfil derecho de espaldas siguiente perfil de frente manos en la cintura de frente de espalda doble bíceps de frente de frente bíceps pose de bandera bien bien vamos a hacer un enroque bien bien manos en la cintura frente a los jueces de espalda doble bíceps de frente bíceps pose de bandera pose de bandera pose de bandera bien y al final y al final de todas maneras vas a competir contra la ganadora de este lado sale bien de frente a los jueces girando sobre su perfil derecho de espaldas de espaldas sin hacer esa pose todavía siguiente perfil de frente manos en la cintura frente a los jueces de espalda doble bíceps ahora sí de frente bíceps una mano en la cintura y otra flexionando el bíceps pose de bandera bien poses libres todas quién va a ganar cuál es su favorita poses libres las que gusten música humo y fiesta mami a la cintura rica me hace que ya están más cansados que nosotros mami mientras mami 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 Se quedan fijas, cambien lugares, cambien, cambien lugares, cambien, cambien. Bien, las despedimos con un fuerte aplauso, esta es categoría woman, fitness, sport fitness, perdón. Adelante. Continuamos con la categoría men, sport fitness hasta 1.70 y estén preparadas bikini hasta 1.73, wellness más de 1.63. Bien, categoría men, sport fitness, más de 1.70, la plataforma número 105, Árbol Enrique Miranda Rojas, del estado de Jalisco. Categoría men, sport fitness, más de 1.70. Categoría men, sport fitness, más de 1.70, la plataforma número 105, Árbol Enrique Miranda Rojas, del estado de Jalisco. Bien, y con el número 150, Fernando Rangel Armenta, del estado de Jalisco también. Categoría men, sport fitness, más de 1.70, la plataforma número 105, Árbol Enrique Miranda Rojas, del estado de Jalisco. Categoría men, sport fitness, más de 1.70, la plataforma número 105, Árbol Enrique Miranda Rojas, del estado de Jalisco. Cirando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente perfil. de frente doble bíceps manos en la cintura doble bíceps de espalda de frente más musculado, cruzado bien, un enroque nomás nuevamente doble bíceps manos en la cintura de espalda doble bíceps de frente más musculado bien fuerte el aplauso para estos dos campeones continuamos con la siguiente categoría continuamos con la categoría Miss Bikini Huelnes hasta uno punto sesenta y tres y esté preparada la categoría bikini hasta uno sesenta y tres nomás hay un atleta pero empezamos con las Huelnes hasta uno sesenta y tres con el número cincuenta y tres citlali alejandra muñoz aguayo del estado de Jalisco ¿Cuál es el número setenta y tres? es Perla Lluvia Sánchez Ocampo del estado de Querétaro esto es categoría Huelnes y Pintes hasta uno punto sesenta y tres Huelnes con el número ciento treinta y dos Fernanda Espinosa Chávez del estado de Jalisco con el número ciento cincuenta y cuatro Esther Yesenia y Zaguí Rivera del estado de Sonora ¡Gracias! ¡Gracias! con el número ciento ochenta y tres Lesslie Bifano Madrid de Puebla ¡Gracias! 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 Bien, la línea de competencia De frente a los jueces Muy bien Girando sobre su perfil derecho De espaldas Siguiente perfil De frente De espaldas Cuatro pasos al frente De frente Bien, así como están Número 132 al frente No, 183 a ver del otro lado 53 del siguiente lado 64 del otro lado 64, 64 64, perdón Ok, 54 Ya no veo Ok, del otro lado Júntate más Júntate más Y del otro lado A ver, así vamos a ver cómo se ve así Muy bien Bien, ok De frente a los jueces Girando sobre su perfil derecho De espaldas Siguiente perfil Siguiente perfil Siguiente perfil Siguiente perfil De espaldas De espaldas De espaldas De frente Dos pasos a línea de competencia Ahí, ahí Últimos cuartos de giro Girando sobre su perfil derecho De espaldas Siguiente perfil De frente Bien, chicas, posen libres, las que quieran Música, un poco de De lucecitas, de no sé qué, recóquenme ahí Y váyanse preparando La siguiente categoría Que es Miss Bikini hasta 1.63 Creo que nomás hay un atleta Para que dé la exhibición Y continuar Bien, nos despedimos con un fuerte aplauso Váyanse dando una pasarela así rápidamente Una pose y vámonos Una pose nomás Una y vámonos La que sigue, vámonos Una pose La que sigue, vamos Otra pose La que sigue Bien, otra pose La que sigue Bien Otra pose Y vámonos Bien Miss Bikini hasta 1.63 Alejandra con el número 201 Alejandra Ayala Ibarra Del estado de Michoacán ¿Sí está? Sí Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Bien, mientras la encuentran, vámonos con Huelnes, más de 1.63, Huelnes más de 1.63 con el número 31, Yastiri Álvarez Beltrán de Monterrey. Con el número 34, Verónica Yanet Zuna López de Monterrey, Nuevo León también. Con el número 54, Erika Alejandra Rodríguez Rea del Estado de Jalisco. Con el número 75, Alondra Isabel Dueñas del Estado de Jalisco. Con el número 91, Paola Guzmán Juárez de Jalisco. Con el número 114, Ana Ruth Arreola Díaz de Baja California. Bien, la línea de competencia, la línea de competencia. Ya estamos casi en la recta final. Recuerden, todos los ganadores de primer lugar de hasta y más van a pelear en absoluto. De frente a los jueces, muy bien. Girando sobre su perfil derecho. De frente a los jueces, muy bien. Siguiente perfil. De frente. Cuatro pasos al frente, parejitas. De espaldas. De espaldas. Ocho pasos al frente, parejitas. De frente. Ocho pasos al frente, parejitas. Número 75 a su otro lado. Número 31, siguiente lado. Número 64 de este lado. Número 114 del otro lado. Recorren. Recorrense un poquito. Vamos a ver cómo se ven ahí. Bien. Ahí, no tanto ahí. Ahí, ahí. Muy bien. De frente a los jueces. Girando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente perfil. Siguiente perfil. De frente. Nuevamente. Cuatro pasos al frente. Nuevamente. Cuatro pasos al frente. Ocho. De espaldas. Ocho. Ocho pasos al frente, parejitas. Siguiente perfil. De frente. Bien. Vamos despidiendo, pero rapidito. Dar una pasarela. Una pose. Y la que sigue. Así. Y continuo. Una pose. Y la que sigue. 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 Esto es categoría Weldes. Fitness. 1.63. Estén preparadas las categorías de la siguiente línea. Figura Tonex, Figura Athletic, Figura Trainer y Woman Piscic. Estén preparadas las categorías Tonex Figura, Figura Athletic, Figura Trainer y Woman Piscic. Y váyanse preparando las categorías de Bodybuilding Class que ya son las últimas. Se sigue. Bien, fuerte la aplausa para ellas. Categoría Figura Tonex, ya está lista, preparada. Figura Athletic, Figura Trainer y Woman Piscic. Figura Tonex, con el número 30, Karen Yusenet Botello Villarreal, del estado de Monterrey. Todas, así que como les vaya estando nombrando. Categoría Tonex, Figura. Tonex, Guna. Categoría Tonex. ¿Sí están preparadas todas las de Tonet figura? Tonet, Tonet ¿Sí están todas ya? Ok, con el número 30 Karen Cionet Botello Villarreal del Estado de Monterrey Botello Villarreal del Estado Bien, con el número 35 Mirlo Yanet Macías Berlín del Estado de Jalisco Espérenme hasta que no les llamen Con el número 72 Beatriz Adriana Lona Macías de Jalisco De Querétaro, perdón Querétaro, presente aquí Con el número 102 Luz Elizabeth Vázquez de Jalisco ¡Vámonos! 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 Con el número 155 Carián Martínez Medina De Sonora Bien, la línea de competencia Esto es categoría Mis Tonet figura Vuelvo a repetir Número 30 35 72 102 155 Muy bien Júntense un poquito más Ustedes Más bien Y ustedes sepárense Un poquito más Un poquito más Ahí está Ahí Recórrete 72 Un poquito más Un poquito más Luz Ahí ya Ahí queda Muy bien De frente a los jueces Vámonos ¡Vámonos! 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 Bien, me dicen que la número 155 pasa a la siguiente categoría que es la Athletic, que es su categoría. Nomás espérame, espérame. Nomás espérame. Nomás espérame. Bien, esta es categoría Miss Bikini, perdón, Miss Tony Figura, Miss Tony Figura, ahí las tienen, son ellas nada más. De ahí nos vamos a ir de una vez con las Athletic Figura a la plataforma número 43, Araceli Rodríguez Reina del Estado de México. Atleti Figura, número 43, Araceli Rodríguez Reina del Estado de México. Haces unas poses ahí, mija, unas poses ahí y luego ya pasas, no le hagas... Por favor, díganles que tienen que hacer una pose ahí y luego ya se vienen caminando. Ya, 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 ya. Ahorita pasas de este lado. Espérense, espérense, todavía. Ya, ya pasas. Bueno, el número 85, Carmen Ramírez Rodríguez del Estado de Jalisco. Bueno, el número sesenta y cuatro Adriana Carmona Seis cuatro, es el número Bueno, ciento veinticuatro Patricia Alejandre Ahora sí, número ciento sesenta y cuatro Así está Ciento sesenta y cuatro ¿Quién sigue? Número ciento cincuenta y cinco ¿Quién sigue? A ver, número ciento sesenta y cuatro Ciento veinticuatro Patricia Alejandre Ciento cincuenta y cinco Carián Martínez Medina de Sonora Ciento sesenta y cuatro Ariana Carmona Ok Y ya número ciento cincuenta y cinco Carián Martínez Medina de Sonora A línea de competencia la Figura Tonen, Figura Tonen a línea de competencia. Bien, de frente a los jueces. Girando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente perfil. De frente. Muy bien. Doble bíceps de frente. De perfil pectoral. Tríceps, ahí mismo. De espaldas, doble bíceps. Bien, de frente. Abdominales y muslos. Bien, descansen. Vamos a cambiar. Número 35 por 30. Bien, ahí está bien. Nuevamente, doble bíceps. De perfil pectoral. Tríceps, ahí mismo. De espaldas, doble bíceps. De frente, abdominales y muslos. Bien. Fuerte el aplauso por allá. Pasen a su diagonal. Vamos a pasar de una vez a las Miss Trainers figura. Ya que nomás son dos. Ahorita las paso a ellas. Con el número 41, Ana María Guadalupe Barboa Sarabia, de Ciudad de México. Con el número 134. Tolis Guerra Ríos, de Quintana Rock. No, ponle ahí con la otra. Para que estén juntas con la otra atleta con el número 145, Rosario Ramírez Torrecillas, de Ciudad de México. ¡Volta la páncara! Perfecto. Continuamos con la categoría Athletic. Athletic a línea de competencia, figura Athletic. Jútense un poquito nomás. Muy bien. De frente a los jueces. Girando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente perfil. De frente. De frente. De frente a los jueces. 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 Bien, número ochenta y cinco Que pasa a la siguiente categoría Ahí quédate con las Número cero cuarenta y uno Ya ustedes Júntense un poco Bien, girando sobre su perfil Derecho De espaldas Siguiente perfil De frente Doble bíceps de frente De perfil pectoral Tríceps, ahí mismo, tríceps De espaldas Doble bíceps De frente Abdominales y muslos Muy bien Número ciento cincuenta y cinco Cambia Cambia de lugar Cambia por ciento Sosenta y cuatro Veinticuatro Cambia por Cambia de lugar Número ciento veinticuatro Cambia de lugar Por favor Ahí Muy bien Tomen su distancia Un poquito Cualquier Ahí, ahí, ahí Doble bíceps De perfil pectoral Tríceps Tríceps Bien, de espaldas Doble bíceps Doble bíceps Perdón De frente Abdominales y muslos Bien, fuerte el aplauso para ellas Pasamos ahí atrás Ahí, ahí, ahí Continuamos con la Trainer Trainer Son Número cuarenta y uno Ciento treinta y cuatro Y la Chica que ahorita La ochenta y cinco Bien Júntense un poquito Eso es De frente a los jueces Bien Girando sobre su perfil derecho De espaldas De espaldas Siguiente perfil De frente Doble bíceps De frente De perfil pectoral Tríceps Ahí mismo De espaldas Doble bíceps De frente Abdominales y muslos Bien Muy bien Descanse Pasen Ahí en la parte De atrás Ahora sí Yo te digo Las cosas Doble bíceps De frente De perfil pectoral De perfil pectoral De perfil pectoral De frente De frente De frente Abdominales y muslos Bien Posen libres todas ¿Quién va a ganar? ¿Cuál es su favorita? Posen libres todas Música Humo Doble bíceps ¿Qué? De vecino Bien, esto es figura Categoría Woman figura en este Señor México y Señorita Fitness 2022 Fuerte el aplauso para ellas Nos vamos con Los Bodybuilding Class Recuerden Que todavía falta el absoluto A todos los que Vayan ganando Si está la de bikini por favor Que es única La atleta de bikini Que faltaba Ahí está ¿Qué número trae? Con el número 105 Número 205 Alejandra Ayala y Barra Ahora sí está ¿Todavía se sigue cambiando? Bien Gracias por ver el video Bien, categoría La única categoría La única atleta de esta categoría bikini Por favor de pasar Fuerte el aplauso para ella Número 205 Bien De frente a los jueces No, no, aquí quédate Aquí Bien Girando sobre su perfil derecho Vamos a hacer como una exhibición Muy bien De espaldas Siguiente perfil De frente Nuevamente Girando sobre su perfil derecho Bien La despedimos con un fuerte aplauso A esta atleta Y ahorita vamos a las premiaciones ¿Sale? Gracias Bien Bien, ahora sí Categoría Bodybuilding Clase Clase 4 Con el número 4 Gustavo Martínez Sánchez De Ciudad de México Luces Acción Música De uno por uno Espérense 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 De uno por uno Con el número 24 Eduardo Paredes Romo De Veracruz Bien Bien Con el número 52 Israel López Martínez Del estado de Jalisco Música Bien Con el número 63 J Jesús Guzmán De Jalisco Música Con el número 121 Luis Miguel Tapay Chi De Quintana Roo Música Música Fuerte el aplauso para él Continuamos con el siguiente atleta Número 201 Luis Díaz González Del estado de México Y ellos son categoría junior Clase 4 A línea de competencia Clase 4 Bien De frente a los jueces Girando sobre su perfil derecho De espaldas Siguiente perfil De frente Manos en la nuca Abdominales y muslos Manos en la cintura Amplitud de dorsales Doble bícero Ahí mismo De perfil pectoral Tricet ahí mismo De espaldas Manos en la cintura Amplitud dorsal Mostrando pantorrilla Doble bícero Doble bícero Doble bícero De frente Más musculado Bien Descansen Pasen un poquito La parte de atrás Número 121 Al frente Número 24 Del otro lado No Del otro lado A ver 201 El ¿Qué número trae Chuy? Chuy Guzmán Del otro lado ¿De aquel lado? 52 De este lado Y Del otro lado Recorrense un poquitito Ahí Ahí Bien Manos en la cintura Perdón Manos en la nuca Abdominales y muslos Bien Descansen Manos en la cintura Amplitud dorsal Doble bícero Descansen Descansen A ver 201 Por el 24 201 Por 24 Bien Seguimos Seguimos Con la siguiente pose Era Amplitud dorsal ¿Va? Sí Amplitud dorsal Bien Ahora sí Doble bícero De perfil Pectoral Tricen Ahí mismo De espaldas Manos en la cintura Amplitud dorsal Mostrando pantorrillas Doble bícero Ahí mismo Bien Descansen De frente Más musculado Bien Descansen Voces libres ¿Quién va a ganar? ¿Cuál es su favorito? Bien Nos despedimos con un fuerte aplauso y continuamos con la siguiente categoría Bodybuilding Clase 3 Con el número 3 José Carlos García Arámbula Del estado de Jalisco Con el número 3 Con el número 14 Rodolfo Acosta Alvarado De Ciudad de México Con el número 84 Luis Alonso Ramírez Elizalde Del estado de Jalisco Bien Con el número Noventa y tres Aldo Paredes Flores Del estado de México Y con el número 110, Jaime Zamora Ortiz del estado de Jalisco con el número 190 este es Medrano Galván del estado de México ¡Vamos! ¡Vamos! Con el número 191 Martín Eduardo Madrazo Rizo del estado de México ¡Vamos! ¡Presionamos! 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 Bueno, bueno, bueno. ¿Más faltan las cosas? Muy bien. ¿Alguien tiene competencia? ¡Bravo! ¡Presionamos! 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 Girando sobre su perfil derecho. ¡Presionamos! 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 De espaldas. Siguiente perfil. De frente. Manos en la nuca, abdominales y muslos. Manos en la cintura, plico de dorsales. Doble vices. De perfil rectoral. Tristes. De espaldas. Manos en la cintura, plico de dorsales. Doble vices. De frente. Manos en la cintura. Manos en la cintura. Descanten, descanten. Pasen, pasen a la parte de atrás. Número 190, frente. Número 3. De los privados. Número... 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 14, de este lado. A ver, déjenme ver, déjenme ver a los atletas. Número 84. Número 94, al otro lado. Número 94, al otro lado. Número 91, del otro lado. Número 91, del otro lado. ¡Ven, déjenme ver a los atletas! ¡Alíjase! 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 Número... 110, del otro lado. El... 33, del otro lado y ya. Recorrense un poquito. ... ¡Alíjase! Bien. Sin posar... de frente los jueces... manos en la luna abdominales y mundos. ¡Alíjase! 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 De perfil sectoral. Bien. Tríces, ahí mismo. De espaldas, manos en la cintura, pintura de dorsales. Contrando pantorrilla. Doble bíceps, ahí mismo. Sepárense un poquito, espérense, espérense, sepárense un poquito. Si no escuchan, sepárense un poquito porque van a pegar ahí sus codos. Sepárense más, un poquito más. Ahí, doble bíceps de espalda. Vamos. Bien, de frente. Más musculado. Bien, descansen, descansen. Bien, descansen, pasen a la parte de atrás. Bien, descansen, descansen. Vamos en libres. ¿Quién va a ganar? ¿Cuál es su favorito? ¡Vamos! 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 Pásame allá a la parte de atrás. ¡Vamos! Bien. Nos despedimos con un fuerte aplauso a estos atletas. Continuamos. A ver, esperen. Espérense un poquito. Tomen aire, descansen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, 93! Sin posar. Relájese. Para que vean otro momento. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Más de 1.72. A la plataforma con el número 104, Enrique Miranda Gallegos, del estado de Cali. Gracias por ver el video. Bien, con el número 175, Carlos Alberto Moreno Jiménez, del estado de Sonora. Bien, con el número 182, Oscar Javier Vandero Martínez, del estado de Puebla. Esto es categoría Bodybuilding Clase 2. Nos vamos con la categoría Bodybuilding Clase 1, más de 1.79. Con el número 61, Miguel Ángel Moya Romo, del estado de Jalisco. Bien. Bien. Y con el número 83, Edgar Iraíz Cordero Parra, del estado de Nayarit. Bien. Bien. Y con el número 90, Pablo Torres Uribe, del estado de Jalisco. Bien. Bien. La línea de competencia, clase 2, número 104, 175, 182. Bien. 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 De frente a los jueces, girando sobre su perfil derecho. Bien. 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 Siguiente perfil De frente Manos en la nuca, abdominales y muslos Manos en la cintura, amplitud de dorsales Doble bíceps De perfil pectoral Tríceps, ahí mismo De espaldas, manos en la cintura, amplitud de dorsales Mostrando pantorrilla Doble bíceps, ahí mismo De frente Más musculado Fuerte el aplauso para ellos Pasen a su diagonal A línea de competencia De frente a los jueces Girando sobre su perfil derecho De espaldas Siguiente perfil De frente Manos en la nuca, abdominales y muslos Manos en la cintura, amplitud de dorsales De perfil pectoral Tríceps, ahí mismo De espaldas De espaldas Manos en la cintura, amplitud de dorsales Mostrando pantorrillas Doble bíceps, ahí mismo De frente De frente Más musculado Bien, descansen Pasen a su diagonal Más musculado Más musculado Más musculado Más musculado Posen libres todos Qién va a ganar ¿Cuál es su favorito? Bien, un fuerte aplauso para ellos, les pedimos con un fuerte aplauso. Nos vamos a premiaciones para después continuar con los absolutos. Continuamos con premiaciones, categoría hasta 1.72. Categoría físico, clásico hasta 1.72. Al frente los números 12, 80, 95, 115 y 140. Número 12, 80, 95, 115 y 140. Competidores, categoría clásico, división, físico, culturismo. Falta un competidor. Número 12. Número 80. Número 95. Nos falta el número 95. Miguel Ángel Guzmán Colin, del Estado de México. No está. Número 95, no está. Bueno. No se encuentra. Bueno. Continuamos con premiación. Cuarto lugar. Cuarto lugar. Cuarto lugar. Es para el número 140. Kevin Méndez Facundo, de San Luis Potosí. Tercer lugar. Es para el número 80. Francisco Javier Pulido Castañeda. Segundo lugar. Es para el número 115. Y el ganador. El ganador es para el número 12. José Manuel Torres Ruiz. De aquí de Jalisco. Ellos son los triunfadores en esta categoría. Clásico hasta 1.72. Únicamente se quedan dos campeones de esta categoría. Clásico hasta 1.72. Se queda el primer lugar únicamente. Fuerte el aplauso para este campeón. Y continuamos la premiación Clásico más de 1.72. Al frente el número 61 y número 62. Número 61 y 62. Número 62. Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar es para el número 61. Miguel Ángel Boyar Romo. Y el ganador. Número 61. Segundo lugar. Y el ganador es para el número 62. Enrique Picasso González. Y el ganador es para el número 62. El ganador. Entonces ya está contigo. Somos los ayudo. Gracias. 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 Gracias.